¡Gol! Creo que siempre intentamos tratar de jugar, tratar de presionarlo. Sabíamos que ellos jugaban con tres, tenían una muy buena pelota parada. Creo que los dos partidos los planteamos de la misma manera. Sí que acá jugando de local es muy importante la presión que vos le metas en el mano a mano por ahí para no poder jugar. Sí, en el partido de ida fue muy importante el gol del Maleo. Lo tengo que destacar porque fue un gol importantísimo sabiendo que desde el local ganando 1 a 0 ya podés clasificar. Bueno, a eso sabíamos que el esfuerzo que teníamos que hacer era por convertirle un gol. Por suerte tuvimos varias ocasiones, lo superamos me parece en todos los sectores, lo presionamos de la mejor manera, no lo dejamos jugar. Sabíamos que presionándolo en 1 a 1 creo que la diferencia la hicieron los jugadores porque ya sea en lo técnico y en lo táctico estuvieron muy disciplinados, me gustó mucho. Y con respecto a los dos cambios, fueron por lesiones. Una contractura con Ariel y un fuerte golpe con el Lobo. Me parece que tácticamente estuvieron muy inteligentes los jugadores, tirando a Banchioni bien adelante y Carbonero también, presionando de los dos lados. Me parece que los dos disputaron un gran partido. Y prácticamente quedábamos con una línea de 4 en ataque. Así que el equipo me gustó, me gustó la actitud que tuvieron, cómo lo hicieron. Bueno, sí que podíamos haber convertido un gol más rápido, pero bueno, yo creo que en línea general el equipo me gustó mucho. Manu está creciendo. Está creciendo desde que llegamos nosotros, hizo un cambio. Siempre en positivo porque tiene muchas ganas, tiene mucho entusiasmo. Tiene cosas para mejorar porque en esa posición es muy difícil jugar, para manejar la pelota, manejar los tiempos. Pero el crecimiento que está teniendo me gusta. Todavía tiene que seguir aprendiendo un par de cosas más, pero seguramente está en un gran nivel. No sé si somos candidatos, pero sí que vamos... Cada partido que juguemos con Lanús en la Copa va a ser un partido diferente. Tenemos 180 minutos para poder pelearlos. Ellos juegan muy bien, están en un gran momento. Nosotros creo que pasamos con mucha claridad. Así que van a ser lindos este mes que tenemos, van a ser lindos para poder jugar estos partidos tan importantes. Sabíamos que estábamos manejando el partido, estábamos jugando bien y bueno, lo demostramos con las situaciones, con el juego. Y como te digo, pudimos ser un gol en el primer tiempo, lo pudimos liquidar en el segundo, si bien estábamos medio ahí. Pero bueno, creo que demostramos, fuimos superiores y creo que fuimos justo ganadores. Estoy muy conforme, soy chico y estoy jugando en la primera de River y bueno, trato siempre de hacer lo mejor, de entregar todo de mí. Y bueno, por ahí la gente ve eso, así que tengo que estar tranquilo, tengo que mejorar mucho todavía y tengo que seguir por este camino que vengo bien. La obligación de nosotros es proponer en cualquier cancha que juguemos, así que seguramente ahora hoy, entre mañana, perdón, y pasado, Ramón armará el equipo y nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer en Lanús. Gabriel, la gente se impacienta porque a River le cuesta cerrar los partidos. ¿Usted siente lo mismo dentro de la cancha? Es que, bueno, por ahí, porque no lo podemos plasmar en goles, nosotros la idea es tratar de, sí, de no poder sufrir y cerrar los partidos antes, pero bueno, nos está faltando por ahí un poquitito más en ese aspecto y lo estamos trabajando para mejorarlo.